La ecuación para la diferencia de energía potencial expresa cómo la energía potencial cambia para una carga arbitraria, Q0, cuando se realiza trabajo sobre ella dentro de un campo eléctrico. Ahora definimos un nuevo término, la diferencia de potencial eléctrico P, donde eliminamos la palabra energía, como el cambio normalizado de energía potencial eléctrica, que resulta al dividir la energía potencial entre la carga de prueba Q0. La diferencia de potencial entre dos puntos A y B dentro de un campo eléctrico recibe un nombre muy especial, lo llamamos voltaje o tensión, en honor a Alessandro Volta, el inventor de la batería, y se define como el cambio en la energía potencial del sistema cuando una carga de prueba Q0 se mueve entre dichos puntos, dividido entre la carga de prueba Q0. Vamos a entender este concepto con un experimento mental muy sencillo. Acá tenemos un campo eléctrico uniforme, creado entre dos láminas paralelas cargada uniformemente, y elijamos dos puntos cualesquiera dentro de este campo uniforme, el A y el B. A la distancia que lo separa, la denominamos simplemente D. Vamos a colocar una carga positiva en el punto A. Esa carga va a estar sometida a fuerza eléctrica. Si quieres verlo por el lado de que está dentro de un campo, está perfecto, quiere decir que has entendido el concepto. Pero si no, puedes ver que está cerca de cargas positivas que la repelen, y también cerca de cargas negativas que la atraen. O sea, se va a mover para abajo, no importa el valor de esa carga, la cual llamamos Q minúscula. Fijémonos en lo siguiente. Si el campo es uniforme, entonces, la fuerza eléctrica que somete a esa carga también es uniforme y constante durante todo el viaje que va a realizar esa carga. Bien, ahora la soltamos, y la carga se encuentra en el punto B. Obviamente, al soltarla, la fuerza eléctrica actúa sobre la carga y la mueve, y ahora está en el punto B. La fuerza que impulsó esa carga, entonces realizó un trabajo. Si recordamos la definición de trabajo para fuerzas constantes, que es el caso que tenemos, es igual al producto entre la fuerza y el desplazamiento, por el cosero del ángulo que forman la fuerza con el desplazamiento. En este caso, ese ángulo vale cero, porque la fuerza va hacia abajo, y el desplazamiento también va hacia abajo. Entonces, el ángulo que forman es cero grados. Podemos expresar este trabajo en términos eléctricos, en lugar de hablar de la fuerza eléctrica. Podemos hablar del producto entre el campo y el valor de la carga. Acordémonos de la definición de campo, que era fuerza sobre carga. Luego, la fuerza es campo por carga, y el trabajo nos queda así. Campo por carga por desplazamiento. ¿Y por qué prefiero expresarlo en términos de campo y no de fuerza, como lo tenía un paso antes? Con la idea de campo, lo que hacemos es transferirle al espacio la propiedad eléctrica. Y acá, vamos a hacer lo mismo. Vamos a dividir miembro a miembro por el valor de la carga que se desplazó. En el primer miembro, tenemos el trabajo sobre la carga, dividido por la carga. Y en el segundo miembro, la carga aparece en el numerador y en el denominador. Se cancela y nos queda que el trabajo realizado, dividido por la carga, es igual al producto entre el campo y la distancia que se movió la carga. Todo trabajo es siempre una diferencia entre dos energías, como lo vimos en capítulos anteriores. Y en este caso, también el trabajo es una diferencia de una energía de tipo eléctrica. A ese cociente de la diferencia de energía sobre la carga, lo vamos a llamar diferencia de potencial. Entonces nos queda que la diferencia de potencial es igual a la variación de energía eléctrica, dividido por la carga sometida a esa diferencia de energía. Y resulta ser igual al producto entre el campo y la distancia que se movió la carga. Podemos apreciar que, visto así, la carga desapareció. Podríamos verlo como la diferencia de energía por unidad de carga. O sea, nos desvinculamos de cuál es la carga que se está moviendo. Y la idea se centra en una propiedad del espacio. Para cada punto dentro de ese campo, habrá un cierto potencial eléctrico. Y ese valor es independiente de la carga que decida transitar ese espacio. Así, la diferencia de potencial es una propiedad de la posición del lugar del espacio. No es una propiedad de las cargas ni de los cuerpos. En la diferencia de potencial, lo que interesa es la resta entre dos potenciales. O sea, la resta entre el potencial de dos lugares distintos. No interesan los valores absolutos de potencial y no interesan ni tenemos cómo calcularlos. Podemos pensar un potencial igual a cero, teórico, en un lugar lejos en el espacio, donde no haya ninguna carga. En la práctica, tomamos el cero de los potenciales en la Tierra. ¿En qué unidades vamos a medir los potenciales o las diferencias de potencial? La unidad es el voltio y se simboliza con la letra B, al igual que en la magnitud, voltaje o diferencia de potencial. Vamos a hacer un pequeño paréntesis aquí, para mostrar lo siguiente. Como la magnitud, voltaje o diferencia de potencial proviene de una diferencia de energía entre una carga, el voltio resulta ser igual a un julio, una unidad de energía, dividido por un colombio, unidad de carga. Si el julio lo escribimos como newton por metro, nos queda que el voltio es igual a newton por metro, dividido por colombio. Ese metro que está multiplicando en el segundo miembro, lo podemos pasar dividiendo al primero, y nos queda que voltios sobre metro es igual a newton sobre colombio. Y newton sobre colombio es fuerza sobre carga, que es la unidad en la que medimos los campos eléctricos. Y ahora vemos que newton sobre colombio es igual a voltio sobre metro, así que será una cuestión de comodidad en qué unidad medimos los campos eléctricos. Cualquiera de las dos unidades son equivalentes entre sí. Ya explicado esto, volvamos a la diferencia de potencial, voltaje o como se dice también en la enjerga de los electricistas, la tensión. Es la unidad más representativa de los fenómenos eléctricos. De hecho, el voltaje es la unidad más famosa de la electricidad. Cuando vas a comprar una pila, lo importante para que el artefacto con el que vas a alimentar esa pila funcione bien, es el voltaje, y si miras en detalle o prestas atención, vas a saber que cualquier pila o batería te indica cuál es el voltaje. Las pilas comunes tienen un voltaje de 1,5 voltios, pero también hay de 9 o de 12 como las baterías de los autos. Los tomacorrientes domiciliarios en algunos países es de 110 voltios o 220 en otros, y es importante conocer cuándo se va a enchufar un artefacto eléctrico, que el voltaje del artefacto funcione con esa diferencia de potencial. En resumen, los términos que hemos estado manejando pueden sonar similares, por lo que es fácil confundirlos, así que debemos tener en cuenta lo siguiente. La energía potencial eléctrica es una propiedad de un objeto cargado, por virtud de su posición dentro de un campo eléctrico, es decir, la energía potencial eléctrica existe si hay un objeto cargado en esa posición. En cambio, el potencial eléctrico existe en una posición y es una propiedad del espacio. Una posición tiene un potencial eléctrico aún si no hay una partícula cargada allí. La diferencia de potencial eléctrico, también conocida como voltaje, es el cambio en la energía potencial necesaria para mover una carga de una posición a otra dentro de un campo eléctrico, y no se debe de confundir con la diferencia de energía potencial. La diferencia de potencial delta B entre A y B depende únicamente de la distribución de la carga fuente la que genera el campo eléctrico. Se consideran los puntos A y B sin la presencia de la carga de prueba. Por otro lado, la diferencia en energía potencial delta U solo existe si una carga de prueba se mueve entre los puntos A y B. El poder del concepto de voltaje es que describe el espacio como un campo escalar. No necesitamos tener en cuenta direcciones de vectores, lo que simplifica significativamente las matemáticas.